gente en este vídeo vamos a hablar de varias noticias de leo messi te vamos a revelar la persona que mandó a messi lanzarse al suelo en una de las faltas a favor del sit en el último partido de la champions veremos la comparación que hacen desde inglaterra entre sala y el propio argentino o el último anuncio de la uefa y el último premio de leo messi vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos a analizar la última hora de leo messi y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a hablar del premio de la uefa a leo messi los medios oficiales de la uefa han otorgado a lionel messi el premio al mejor gol de esta semana en champions league la obra de arte del argentino frente al manchester city fue el primer gol oficial del rosarino y fue celebrado por el nuevo número 30 de los parisinos como un total desahogo por todas las críticas recibidas y que aún recibe en su nueva ciudad fue una de las jugadas de toda la vida a la que nos acostumbra messi recibió en el costado derecho trianguló con ashram y mbappé y cuando llegó al borde del área tuvo esa milésima de segundo de la que carecen la mayoría de los jugadores para mirar dónde estaba la portería y ponerla en la mismísima escuadra ante la atenta mirada de un ederson que hizo la estatua con ese toque de zurda vimos a leo desquitado por su mal inicio en su nuevo club donde busca revertir la situación de crítica recibida por los medios franceses un grito de rabia contenida que aseguraba los tres puntos frente al rival directo del grupo en la fase de la champions league y que alivia a unos parisinos que habían comenzado con un tropiezo en tierras belgas por tanto reconocimiento de la uefa al golazo de messi en ese paris and germen city que dejó una imagen de messi en el suelo en una barrera en una falta en contra que dejó a todos bastante sorprendidos y es que se ha revelado quien mandó al argentino lanzarse al suelo fue una imagen que se convirtió en icónica nadie pensó que alguna vez lionel messi se iba a poner en ese lugar de hecho no es habitual ver a una estrella del calibre de la pulga cumplir una función que en general está destinada a jugadores de otra talla sin embargo allí fue en el momento en el que el manchester city tenía una situación de peligro en el último tramo del partido ante el psg debían tomarse todos los recaudos posibles para evitar que el rival marcara un tanto y se acercara en el marcador por eso hay alguien que debe hacer el trabajo sucio y se sabe que messi siempre prioriza al equipo y si un compañero le pide jugársela lo hace y así ocurrió lo que no se sabía hasta ahora era quien le había solicitado al 30 hacer el cocodrilo y sacrificarse por el equipo fue la periodista brasileña lara piñeiro quien en su cuenta de twitter publicó el vídeo y encontró la perla según puede verse en el fragmento viralizado el defensor marquinhos le pide a messi a los gritos que se pusiera detrás de la barrera para evitar que la pelota pase entre las piernas de los jugadores claro quien hizo la solicitud no es cualquiera marquinhos es el capitán del equipo y uno de los jugadores con más años en el club a pesar de su estatura messi no deja de ser un integrante nuevo en el vestuario en cuanto al cocodrilo se trata de una variante táctica muy implementada en los últimos tiempos por los técnicos por supuesto messi no tuvo problema en ponerse el overall y se ubicó en ese lugar tan particular de la cancha para fortuna de él y su equipo la jugada del city no prosperó y el psg se llevó los tres puntos del parque de los príncipes que además del primer gol del crack rosarino dejó esta foto que ya pasó a la historia y es que aquí podéis ver varias imágenes de messi en la postura de cocodrilo debajo de la barrera de los jugadores del parís saint germain vamos a hablar ahora chicos de unas palabras sorprendentes sobre salá y el argentino que llegan desde inglaterra mohamed salá dio un recital de fútbol en el estadio do dragado de oporto hizo dos de los cinco goles del liverpool y se ganó los elogios de todos algunos quizá desmesurados como los de dean saunders quien le coloca por encima de messi y cristiano está convencido de que nadie hace sombra al egipcio en estos momentos lo dijo así ahora mismo mientras hablamos quién es mejor que él preguntó saunders en una charla en tal que sport ocho goles en ocho partidos como extremo derecho no juega por el centro parece imparable están messi y cristiano quienes están a otro nivel pero ahora mismo no son tan buenos como salá insistió y cuestionado entonces por quién preferiría tener en su equipo si a cristiano o a salá saunders tampoco vaciló y dijo ahora mismo a salá lo fácil es decir cristiano pero en estos momentos parece que salá vaya a marcar en cada jornada así lo explicó saunders nos gustaría saber vuestra opinión al respecto vamos a ver ahora como desde inglaterra tras el partido entre el psg y el city se rinden literalmente a leo messi el argentino volvía a marcar en champions league da igual cuando leas esto aunque este tanto será un tanto especial para el argentino fue el primero con una camiseta distinta la del barcelona en este caso con la del parís saint germain además fue ante el club del entrenador y amigo pep guardiola el internacional con la albiceleste anotó su gol número 27 ante el conocido big six inglés y tan solo ha necesitado para ello 35 encuentros europeos la prensa inglesa no dudó en reconocer la superioridad de messi messi le ha marcado su gol 27 a un rival de la premier en 35 partidos todos en la champions y contra el big six y decían que no podría jugar aquí dijo gary line que era en la televisión siempre aparece en las grandes ocasiones y ante guardiola es uno de los más grandes afirmó el ex futbolista owen hard graves sin duda su víctima favorita es el manchester city al que ya le ha hecho nada más y nada menos que siete dianas en siete partidos y ahora acabar vamos a hablar de las palabras de pochettino que reconoce un problema oculto detrás de entrenar a messi mbappé y neymar el entrenador del psg mauricio pochettino recibió la visita de su amigo juan pisorín compañero en la selección argentina y que durante su brillante y dilatada carrera como futbolista también pasó por el equipo parisino durante la conversación que sorin difundió en sus redes sociales pochettino le confesó lo que suponía trabajar con leo messi mbappé y neymar y el problema que supone entrenar a estas tres estrellas mundiales lo dijo así pochettino es un sueño hecho realidad y disfrutando mucho porque estas cosas se tienen que disfrutar porque no pasan muchas veces y tener la posibilidad de entrenar a leo messi a mbappé y a neymar también hay presión que no se muestra pero va por dentro así se lo dijo pochettino a sorin y es que pochettino tuvo que aguantar bastantes críticas por el cambio de messi en el partido de liga contra el olympique de lyon nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima